Bienvenidos, en este tutorial aprenderás a comprar las entradas para el concierto de Don Omar y varios artistas más que se presentarán en Ecuador, esta compra la vamos a realizar a través de la plataforma Central Tickets. Antes de realizar la compra en línea debemos contar con una cuenta en esta plataforma, además debemos contar con una tarjeta de crédito, American Express, Diners Club, Discover, Mastercard o Visa. Y bien empezamos, primeramente ingresamos a la página de Central Tickets, una vez ahí podemos revisar los conciertos disponibles, luego seleccionamos el respectivo concierto, en este caso seleccionamos el concierto de Don Omar. Nos desplazamos hasta la parte inferior y podemos ver las localidades, junto a esta sección también se encuentran los precios de cada localidad, además encontramos los datos del concierto, como empresa responsable, el NIT y dirección. Aquí podemos ver también los artistas que se presentarán, junto a esta sección están las condiciones y restricciones, además términos y condiciones de uso. Inmediatamente nos dirigimos hasta la parte superior y seleccionamos la maqueta del estadio y elegimos la localidad para realizar la compra de las entradas. Es importante que sepas que para determinadas localidades los puestos están numerados y para otras localidades debes ocupar el puesto según el orden de llegada el día del concierto. Ahora seleccionamos la localidad, en este caso General Sur Baja, como no tenemos una cuenta en esta plataforma nos solicita que nos registremos. Para realizar el registro llenamos todos los campos solicitados, luego damos clic en el botón registrarme. Si el proceso se realizó correctamente nos mostrará el siguiente mensaje que dice bienvenido con el respectivo nombre del usuario. Además nos informa que nos han enviado un enlace al correo ingresado para activar la cuenta y damos clic en ok. Seguidamente nos dirigimos hasta nuestra cuenta de correo electrónico y en la bandeja de entrada encontramos un mensaje de Central Tickets, lo abrimos y damos clic en el botón confirmar cuenta. Automáticamente nos direcciona a la plataforma Central Tickets y nos indica que nuestra cuenta ha sido activada con éxito y ya podemos iniciar sesión. Para ingresar damos clic en el respectivo botón, luego ingresamos el nombre de usuario, la contraseña y damos clic en el botón iniciar sesión. Luego damos clic en el botón inicio y nos direcciona hasta la página principal. Nuevamente seleccionamos el concierto y la localidad. Una vez que seleccionamos la localidad nos dirigimos hacia abajo y con la ayuda del botón más elegimos cuántas entradas vamos a comprar para esa localidad, en este caso dos. Después nos desplazamos un poco hacia la parte inferior y nos ubicamos en cambiar moneda de compra. Aquí seleccionamos dólar americano. En esta misma sección nos muestra el número de boletos y el valor total. Para continuar marcamos la casilla de aceptación de términos y condiciones y la casilla de aceptación del tratamiento de datos personales. Antes de finalizar te recomiendo revisar los términos y condiciones dando clic en las letras de color azul. Una vez que hemos revisado toda la información damos clic en el botón finalizar compra. Inmediatamente nos muestra el resumen de la compra, donde consta el valor de cada boleto, el costo sobre la transacción y el valor total a pagar. Para realizar el pago damos clic en el botón ir a pagar. Seguidamente seremos direccionados hasta el botón de pagos de DataFast. Ingresamos los datos requeridos de nuestra tarjeta de crédito en los respectivos campos. Recuerda que en la tienda virtual de Central Tickets podemos pagar con los medios habilitados para tal fin. Podemos pagar a través de Visa, American Express y Mastercard de todos los bancos con pago corriente. Y diferido, únicamente con las tarjetas emitidas por el Banco Pichincha, Diners, Banco de Loja, Banco General Rumiñahui y Banco Comercial de Manaví. Los pagos electrónicos realizados a través de esta plataforma no generan costos adicionales para el comprador. Antes de finalizar el pago puedes visualizar el detalle del mismo en la parte derecha, así como el tiempo que disponemos para finalizar la compra. Para proceder con el pago damos clic en el botón pagar. Si el pago se realizó correctamente inmediatamente nos mostrará el resumen de la transacción. Y podemos ver que en la sección estado de transacción nos indica que fue aceptada. Esto significa que hemos finalizado correctamente la compra de las entradas. Ahora nos dirigimos hasta nuestra cuenta de correo electrónico con la que nos registramos. Y vamos a poder ver que nos han enviado dos correos. El primero corresponde a la confirmación de pago cliente en el cual vamos a encontrar el detalle de la compra. Y en el otro correo encontramos nuestras entradas digitales. En este caso tenemos dos tickets en formato PDF. Los cuales debemos imprimirlos para presentarlos el día del concierto y así poder ingresar. Espero que te sirva. Gracias por ver este tutorial. Gracias por ver este tutorial.